Edad biológica mínima de 50 años para jubilarse y tiempo efectivo elaborado de 14 meses más para retirarse son las variantes centrales que incluye la propuesta final de actualización del sistema de jubilaciones y pensiones de la Universidad Michoacana aplicable al personal con menos de 25 años de servicio, así como para las futuras generaciones. Esta ya fue puesta a disposición de los sindicatos de profesores SPUM y empleados SUEUM. Su objetivo central es darle estabilidad financiera a la Casa de Hidalgo de una vez por todas. Incluye y propone el Fondo de Retiro Tripartita en que los trabajadores aportarán el 2% de su salario tabular a partes iguales con la autoridad estatal y gobierno federal, pero este es solo para las futuras generaciones a ingresar a laborar nada más. En el caso de los jubilados, así como de los jubilables que ya cumplieron los 25 años de tiempo efectivo laborado como lo marca la ley para su retiro, se retiren o quieran seguir trabajando, no habrá modificación alguna, dio a conocer el rector Raúl Cárdenas Navarro este mediodía de martes en rueda de prensa, donde presentó esta última propuesta modificada de la inicial presentada en agosto pasado y que fue rechazada por ambos gremios. Ahora, estos deberán aprobarla si quieren que la Universidad Michoacana reciba de gobierno federal recursos extraordinarios por 550 millones de pesos, que son los que requiere la institución Nicolaita para el pago de las últimas quincenas y las prestaciones decembrinas. En el caso de la Universidad Michoacana, el tiempo efectivo laborado para jubilarse será de 28 años y 6 meses y la edad biológica mínima para su retiro de 53 años. Con respecto a las futuras generaciones a ingresar, se debe contar con al menos de una edad biológica de 60 años para el retiro y 30 años de tiempo efectivo laborado para jubilarse. Teresa de la Torre, respuesta.